¿Y cómo es que estáis aquí? Aquí hay un error. Nosotros no somos parte de esta gente. De todas maneras tendréis el grandísimo honor de morir en homenaje a mi madre. Yo ya me voy. Tú te quedas. Un luchador pierde la máscara en el ring, pero no tratando de huir de algún peligro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!